¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Hablemos para no irnos, bebamos para no vernos Y hablando pasan los días que nos quedan para irnos Yo al bucle de tu olvido, tu al redil de mis instintos Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Me hablas de ruina y espina Me clavas el polvo en la herida Me culpas de las alturas que ves desde tus zapatos No quieres hablar del tiempo, aunque esté de nuestro lado Y hablas para no irme Y bebes para no verme Y yo callo y río y bebo No doy tregua ni consuelo No es por maldad, lo juro Es que me divierte el juego Maldita dulzura la mía 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.